y muchas gracias y tengo un apunte desordenado quiero agradecerle a Edson por el honor porque esto creo que es un hito aparte del orgullo personal que todos nosotros sentimos por estar afectivamente relacionado con Edson por ser su amigo pienso que al margen de eso este es un aporte que tiene muchísima potencia y que va a trascender y que es algo que hacía falta y que nos hace muchísimo bien yo el libro lo terminé conmovido, emocionado no solo por la desnuditud con la que están escritos estos micro fragmentos que comparto con Magui no son periodísticos es decir, hay una investigación periodística detrás pero están escritos en una especie de código gardiano del estilo de los micro relatos que son muy contundentes porque permiten hacer una literatura hermosa y al ser tan breve cada frase es una sentencia es una patada al cogote en muchos casos y hay aquí historias algunas que realmente parecen ficción creo que la gran mayoría parece ficción nuestro país y nuestros tiempos de ego son muy material, muy literario hay historias de amor muy especiales hay historias de abuso muy fuerte la policía los militares los medios de comunicación las iglesias quedan muy mal paradas las instituciones digamos que son creo yo las que están frenando este avance natural que es el de la de la igualdad entre distintos comentábamos antes de empezar con Osman que si se percibe en estos tiempos mayor apertura mayor tolerancia es una palabra que después voy a renegar un poco contra ella pero y lo que conversamos es que depende que mira uno si uno ve los medios de comunicación por ejemplo si uno ve el pensamiento tradicional establecido formal y todo uno dice no no ha avanzado nada los medios los dueños de medios quienes los manejan sobre todo y las instituciones mencionadas antes los que muchas veces son portadores actores de la violencia como la policía etcétera no han avanzado nada sin embargo en el terreno de la realidad de lo cotidiano si que se ha avanzado uno lo percibe uno lo percibe cuando conversa con gente más joven la mentalidad de la gente de los 15 años digamos es realmente esperanzadora y creo que este libro realmente les va a dar como decía Henry también insumos posibilidad de entender mejor nuestra realidad ojeando lo que produce en nuestros intelectuales acerca del tema del título no se puede dejar de comentar para mí es un acierto porque además nos hace comentarlo a nosotros lo va a hacer comentar a todo el mundo ya he visto a alguien en el facebook o por ahí que publicaba un titular de un periódico ecuatoriano creo que el comercio de Ecuador se decía ¿no? Evadas y Sergué y el tiempo de Evo dos libros contra Evo Morales ¿no? o sea en el mismo saco y por lo tanto cualquier rato también te van a presentar de CNN de todo lo que han presentado a Astorio lo cual me parece una genial estrategia publicitaria aplaudo como dice Magui tampoco es no es una mentira son los tiempos de Evo son tiempos muy particulares sin embargo se van a decepcionar aquellos que lo compren para regocijarse en su audio de Antiego porque a Evo le va mejor que a Mesa en este libro bastante a Mesa le va muy mal o a Mampreda es decir Evo sale bastante mejor para incluso que esto es benevolente no es porque hace que sean sus asesores los que lo hacen decir ciertas barbaridades no hay una benevolencia hay otras cosas interesantes además a propósito en los tiempos de Evo que también creo que son importantes el tema de trabajo en la constituyente de la comunidad de LGBT etc pienso que es algo que no conoce la gente hay ciertos avances hay también cosas que para mi fueron revelaciones por ejemplo no me considero una persona excepcionalmente informada pero si por medio y por ejemplo el asunto este de la traición de Silvia Casarte que en una comisión de supuestamente estilo terminó cambiando cosas de fondo ¿no es cierto? en la constitución que iba a permitir entre otras cosas por ejemplo el matrimonio o la unión homosexual etc pienso que hay revelaciones de este tipo pienso que es un libro político además muy muy poderoso espero que lo lean se lo estudien se lo devoren don't leave me high don't leave me try don't leave me